Había la provincia cuando yo era provincial, tenía 40 años y mucho más numerosa y más extendida. Creo que era el número 44 de la provincia, el número 44 como de 110, muy distinto de ahora. Y teníamos casas en los Estados Unidos, muchas más. Estábamos donde ya no estamos, en Omaha, mi pueblo natal, en Kansas City, Missouri, Kansas City, Kansas, Topeka en Kansas y la República Dominicana. Entonces sí, era muy distinto. Entonces el cambio. Por ejemplo, hay palabras y hay esencias. Porque cambiar de provincia a vicaría, podríamos decir, es como mudarse de una casa grande a una casa pequeña. Pero esa es palabra. No. No solo por mí, digo por todos, de lo que éramos la provincia de San Agustín. Estamos contentos y animados porque no se trata de palabras de provincia o vicaría. Vicaría. Sino vamos ahora otra vez a una comunidad más amplia. Una experiencia mejor de comunión, que en Estados Unidos estamos pocos de dos provincias. Ahora nos unimos como hermanos. También es una experiencia mejor de todo el ministerio y la administración de la orden. Estoy aquí en un capítulo provincial de la provincia de San Nicolás, en Marsella, porque somos más grandes. Así que sí, la palabra en sí me lo expresó uno de los nuestros el otro día. Veo que estamos haciendo una cosa muy bien. Y estamos convencidos y optimistas y todo. Ahora queda algo de vacío. Eso sí, queda algo de vacío. Pero es la emoción en que encuentras todo. Yo he estado en muchos casos en que he votado a favor de una cosa, convencido, en orden, que ya me he dejado después con un vacío. Como cuando se te muere un familiar. Sigue la vida y sabes que es bueno lo que pasa y que tiene que pasar. Sí hay algún vacío. Pero yo creo que hablo por todo nuestro grupo de Estados Unidos, de lo que era nuestra provincia y de los de San Nicolás. Nos encontramos en una nueva experiencia de abrazarnos unos a otros y ir adelante. No con palabras, sino de lo que cuenta.